El último jueves, unos sujetos que primero asaltaron un auto y luego un camión en el trébol camino a Gekuán, hirieron de bala en ese laxo a Eduardo Moreno Valente de 53 años. Su hija acudió hasta la división policial a denunciar el hecho. En la salida de Gekuán, ahí nos cuadró, los rateros han venido y nos avaliaron. ¿Cuándo sucedió esto? Día, un jueves noche, las siete y media. ¿Su papá está en un vehículo? No, no, mi papá estaba veniendo con camión, estábamos veniendo con camión, ellos han aparecido, nos adelantó, nos cuadró. ¿Cuántas personas eran? Seis ha sido. ¿Encapuchados? No, no, sin capuchadas, sí, pero... ¿En dónde pasó eso? En trébol, entró a trébol, ¿cómo se llama? ¿Aproximadamente qué hora? Siete y media. ¿El camión donde ustedes estaban transportando algo? Nosotros estábamos veniendo trayendo carga. ¿Qué traían? Lechuga. ¿Tu papá estaba trabajando? Ajá, conmigo, junto estaba mi papá. ¿De dónde provenía el camión con la lechuga? De, ¿cómo se llama? De Granja Baja, ¿cómo se llama? Casuarina. Señaló que los sujetos se encontraban encapuchados, por lo que no logró reconocerlos. Ajá, de ahí estábamos veniendo nosotros, ¿cómo se llama? Con camión, ellos parecieron dispararon a mi papá. ¿Cuántas personas eran aproximadamente? ¿Trabajadores o...? No, los que dispararon. Ellos seis, seis, seis. ¿Impactos de bala a su papá? ¿Dónde le dispararon? ¿En qué parte? Acá pasó, sí. ¿Fue trasladado al hospital? ¿Cómo está su papá en estos momentos? Ahorita están delicados, pero no tienen... ¿Qué le han dicho a los médicos? Ahorita le están pidiendo para llevar en, ¿cómo se llama? Hospital Chancay, sacar la... No, no, no hemos reconocido, pero yo no estaba, pero lo que han venido adelante, capaz han reconocido, pero yo no los conocía. ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu papá? Actualmente su padre se encuentra delicado de salud en el hospital de Guaral, por la bala que le impactó en el cuerpo. Ahorita mi papá está grave, grave. Por eso queremos, para que nos apoye, él también debe acercarnos. ¿Quién, señora? ¿Quién necesita? El dueño debe acercarnos, aunque sea cualquier cosa. ¿El dueño de la mercadería? Claro, él sabe, ya, debes acercarnos, debes decir cualquier cosa, apoyarnos. ¿Usted también pide justicia, no? Claro, pues, justicia. ¿Por el tema de los responsables? Claro, pues, tiene que ser responsable, aunque sea poco, debes apoyarnos, pues, como nos va a dejar como animal, va a dejar, debe acercar, debe... O sea, ¿no se ha acercado para ver su papá? No, 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 no ha acercado... ¿Quién es este señor? ¿Quién es? Un de comprador de parada, pues. Ahorita también está sacando su lechuga, ni capaz de acercar, yo llamaba, me dijo, voy a venir y parezca, pues. ¿Es de Límen? Ah, de Límen, pues. ¿Cuánto se dedicaba a ese trabajo su papá? Nosotros siempre trabajábamos en la chácara, pues. ¿Nunca le había pasado? No, no, nunca, no, no ha pasado. ¿Cuántos años es su papá, señora? 56. 56 años. ¿Qué es el diagnóstico que le ha dicho al médico? El médico está diciendo, pues, este... Él está delicado, pero no se sabe si recuperará, no sé, ha sacado acá de, ¿cómo se llama? Este... vaso también dice, está delicado, pues.